semana económica presenta diálogos de carrera y del futuro con patricia canepa bienvenidos al podcast diálogos de carrera y del futuro un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo soy patricia canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas tecnológicas y emprendedoras que son un ejemplo porque piensan y actúan con una mirada hacia el futuro tengo que confesar que en los cuatro años que tiene este podcast entrevistando a líderes y pioneros en el mundo de los negocios nunca me había costado tanto trabajo resumir una trayectoria profesional y es que mi invitada de este mes de mayo es maría garcía smith y es una persona inusual y como suelen ser las personas más brillantes no encaja en un patrón es es curioso desinquieta y ha hecho un poquito de todo de hecho fue pionera en escoger una carrera en tecnología en los años 80 llevó cursos corporativos en harvard emaití que lo creó o cofundó tres startups en nutrición en bienestar y belleza y tendencias del mercado afuera en eeuu aparte de trabajar en tecnología en las corporaciones más grandes del perú no sólo es una de las peruanas más innovadoras en el perú fue reconocida también como top latina a observar en el 2012 por el grupo de mujeres 2.0 en silicon valley y también fue reconocida con un como una de las top 5 emprendedoras del mundo qué más puedo decir maría tienes una riquísima experiencia y logros impresionante bienvenida hay muchas gracias patricia encantada de estar aquí de hecho me llena de ilusión y de emoción en el recuento que has hecho en mi carrera y sobre todo el hecho de que comentes que no tengo un patrón y efectivamente no tengo un patrón es es algo que me inspira y que voy adoptando y adaptando con metas con metas bastante este cortas no y eso me ha llevado a motivar a me ha motivado a a escalar siempre hacia el siguiente hacia la siguiente meta no y efectivamente no tengo un solo patrón porque soy muy inquieta y me fascina la tecnología y cómo está puede servir a a nuestra comunidad y y beneficiarnos en el en el día a día no sí es es lindo y tú sabes de que mucha gente está con esta idea de que sí que tengo que tener un plan que tengo que saber qué voy a hacer los próximos diez años o sea creo que es importante tener la brújula pero tener esa flexibilidad y adaptabilidad para ir construyendo también en el camino que pareces tú tú tener porque no no me ayudas con un breve resumen más de tu historia personal los hitos importantes de tu carrera qué cosas en tu carrera han marcado así una huella en ti yo vengo de una familia muy numerosa de toda mi familia es emprendedora con la cabeza de mi padre que fui lechero de puerta a puerta y terminó siendo el gerente general de una de las fábricas más grandes de lácteos en perú que era la leche vigor mi madre un codo a codo lo apoyaba y como veníamos tantos niños yo soy las siete yo digo soy domingo porque somos siete ella también salía a ayudarlo ya sea tejiendo cociendo vendiendo papas lo que sea y recuerdo que esa ha sido parte de mi infancia no siempre ha sido buscar cuál es esa oportunidad y contribuir y siempre buscar innovar no entonces vengo de una familia que naturalmente todos son emprendedores todos son empresarios y ha sido parte de la cuna no creo que es creo que es una característica también de los peruanos no así que creo que esa es esa ha sido mi la base que he tenido por suerte en la vida tuve la oportunidad de que mis padres me ayudaron a ir a estudiar fuera yo comencé tarde estudiar entonces tuve que acelerar para ponerme al día hice un bachillerato en gerenciamiento con énfasis en tecnologías de información hice una mba en technology management me aboqué mucho a los temas en esa época que eran los más vanguardistas que eran las telecomunicaciones y las comunicaciones digitales y me involucré mucho en la universidad en donde fui tutora eso me ayudó a tener una amplia exposición fundé el data processing management association que era la asociación de procesamiento de datos en esa época estamos hablando de los años 80 y en la universidad lo cual nos permitió tener visibilidad ante el convite de la universidad implementamos el primer centro de cómputo para procesamiento de datos con computadores personales dejamos ese legado en la universidad y eso me permitió nuevamente conectarme con las industrias locales y con el entorno y creo que ese fue el principio de mi de mi digamos de mí de mi carrera empresarial no y como como disculpa la interrupción pero tengo una inquietud como en esa época te inclinas hacia tecnología porque está bien hay este adn emprendedor en tu familia el cual tú evidentemente tienes en tus genes pero como si te inclinas al tema de las ciencias porque era probablemente inusual no en esa época en los 80 yo trabajaba en una empresa familiar que era de turismo y un miembro de la familia trajo que vivía en eeuu trajo una computadora personal que en esa época costaba muchísimo dinero tenía dos disqueteras y era como revolucionaria la traíamos para la fábrica no para poder modernizar la parte de la gestión de la fábrica y yo me interesé y comencé a aprender basic sola me enseñaron un par de cosas y comenzar por intuición y por curiosidad y dije esto es lo que yo quiero yo quiero salir del mundo de turismo y quiero empezar esta carrera me parece que está en boga no que hay una oportunidad y quiero irme seis meses a aprender eeuu esa fue mi negociación con mis padres entonces me dijeron perfecto esos seis meses se convirtieron en casi ocho años empecé un curso de un año en hill college en esa época donde un programa muy intensivo muy técnico era un no era ni siquiera un grado de bachillerato era lo que se llama hay un que es dos años pero en este caso era acelerado y que era un título asociado y lo logré sacar con honores y me gradué muy bien entonces tuve capacidad de negociación regresé a mi familia y le digo bueno ya que me ha ido también quiero terminar quiero hacer mi bachillerato y como era digamos relevante logré todo el apoyo de mi familia a postulé a la universidad postulé a varias universidades en la bahía yo vivía en san francisco y postulé a UC Berkeley a la universidad de san francisco state etcétera pero decidí quedarme con una universidad que era un poco más de nicho más personalizada con los profesores eran digamos gente que trabajaba en el real y no eran puros digamos académicos lo cual me llamó mucho la atención porque tenía casos de primera mano reales y ahí es donde empecé en Golden Gate University me acogieron también y bueno con afán de culminar la carrera ahí yo estudiaba todos los semestres no no tomaba el verano como un verano sino como vacaciones sino también lo llevaba cursos lo cual me permitió acelerar y con la transferencia de los cursos del programa técnico más la universidad logré sacar la carrera muy rápido pero nuevamente como me gradué con honores pude negociar nuevamente con mi familia que me financiaran la maestría o sea que de alguna manera siempre has destacado en lo que has hecho no y este tema de tú solita enseñarte basic y y ver la de tener la misión de que esto era algo del futuro este no creo que que también habla habla muy muy bien de ti ahora tú eres una de las personas que que bueno te convertiste en la primera peruana en lograr la venta de su empresa en Silicon Bunny y tuviste la visión de crear una empresa que me pareció fabuloso la combinación de nutrición con genética o sea cuéntanos un poquito porque eso también lo hiciste en estados unidos no que tan desafiante fue que fue la parte más difícil y si puedes darnos algunos tips para el tema de la venta para quienes nos puedan estar escuchando cuáles pueden ser los los watch out son las cosas que deben tener presente si es que están haciendo una venta de su empresa por supuesto de hecho esta fue la segunda el segundo proyecto digamos porque estará cuando salgo de corporativo formó una consultora que se llamaba performance solutions ahí hicimos una plataforma que se llamaba blitz suite y la blitz suite era un social una 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 plataforma de relacionamiento a clientes social en esa época estamos hablando de 2012 2013 donde todavía el tema de redes sociales no era tan relevante para las empresas no tuvimos ganamos premios quedamos quintos en el mundo por segundo año consecutivo y logramos levantar capital pero estamos muy temprano en el mercado y con mucha pena tuvimos que cerrar porque ya teníamos clientes regionales regreso corporativo estoy un par de años en corporativo con una posición muy interesante pero mi corazón estaba en el emprendimiento así que dije quiero hacer algo totalmente diferente y empecé un proyecto personal con mis con mi familia con mis dos hijos de hecho uno de mis hijos de chef la otra es especialista en marketing comunicación y dijimos bueno vamos a hacer un proyecto que nos gusta a todos que es gastronomía y empezamos haciendo el proyecto de market street gourmet market gourmet tenía dos dos frentes uno era la plataforma y el otro era la tienda el formato de tienda fue lindísimo una lindísima experiencia pero no despegó porque aprendimos muchas cosas en el camino que debimos haber tomado en consideración pero la plataforma tecnológica sabía 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 que podíamos hacer algo con ella y lo que hice fue voy a buscar un viaje de inspiración para ver cómo hago un elemento diferenciador y que no se quede simplemente un recetario digital y eso fue lo que hice comencé a viajar recurrí regresé al silicon valley donde tenía mi red mis profesores mis mentores antiguos amigos etcétera y a participar en cuanto taller había seminarios conferencias y en una de esas aventuras y me conecté con una con uno de mis mentores y me invitó a visitar una de sus empresas o varias de sus empresas y dentro de ellas encontré una que había una relación que me interesó muchísimo que era una empresa de medicina de precisión era un área que tanto a mi esposo como a mí nos interesaba mi esposo es médico y decidimos invertir nos volvimos inversionistas pero como era una plataforma tecnológica me involucré muchísimo y encontré un nicho que ellos no habían considerado que una vez que tú hagas la medicina de precisión y tengas con toda esta tecnología de primer nivel súper validada y altamente precisa que haces con un reporte que no puedes accionar la salud es nutrición y nutrición es salud entonces con ese propósito les planteé a ellos por qué no agregamos el componente de nutrición con genética y eso fue lo que hice adecué mi plataforma para que haya un feed con ellos inicialmente pensando que podía convertirse en ellos en mi cliente ellos también como visionarios lo que hicieron fue vemos la oportunidad vamos nos gustaría adquirir toda tu plataforma y además incorporarte al equipo de staff como co-founder y lo que hicieron fue pivotear la empresa me vuelvo co-founder y la renombramos como minomics minomics en 18 meses logró publicar los dos papeles científicos que validadan su precisión con estudios longitudinales y yo tuve a mi cargo la integración de las dos plataformas tecnológicas y crear una nueva plataforma enfocada a un modelo B2B2C o sea para clínicas pero que atendieran a pacientes hicimos el piloto y en eso ya se veía venir la necesidad de levantar capital teníamos todos los puntos ya previamente validados la autoridad la validación científica el piloto la tecnología estábamos listos para ir al mercado entonces decidimos hacer una estrategia de levantamiento de capital y tuvimos la oportunidad de una adquisición y decidimos ir por la ruta de adquisición y es ahí cuando esta plataforma se vuelve a vender ya robustecida y complementada a One Health y ahí estás tú involucrada todavía o ya no se vendió completamente si se vendió completamente pasamos todas las el equipo completo pasó a One Health y tuvimos una participación activa lamentablemente vino COVID y cambió todo el modelo de negocio las prioridades los presupuestos los equipos fue una disrupción total no teníamos opción de ir para atrás ni para adelante porque estábamos como muchas empresas no tuvieron grandes retos y mi proyecto fue despriorizado mi proyecto era la función de las dos empresas para consolidar la vertical de directo consumer de nutrición de precisión así que yo paso a un rol más de advisory de consejera de asesora y decido regresar a fundar una nueva plataforma esta vez fue happy beauty happy beauty ya pero una pregunta que aprendiste de todo este proceso incluyendo COVID la pandemia cuál es tu gran aprendizaje que quisieras compartir con quienes nos escuchan cuando pasan por un proceso similar al tuyo de crear una empresa, de juntarte con otros socios, de eventualmente venderla y enfrentar una pandemia o sea, cuál es tu gran aprendizaje yo creo que el gran aprendizaje es primero entender la letra chiquita cuando estás en un proceso de transición ya sea de carrera, de firmar con una nueva empresa o formar o asociarte con nuevas personas, tenemos que entender los puntos y las comas empaparse mucho tanto del lenguaje técnico, del lenguaje legal, de entender la cultura de la organización y saber adaptarte, lograr adaptarte con un equipo que probablemente tiene una cultura diferente habla un idioma diferente o está expuesto a otros modelos los cuales no necesariamente tú conoces y eso ha sido un reto interesante porque ha sido mucho aprendizaje y ha sido fallas y éxitos, o sea, ha sido de ambos lados yo no creo que exista un caso de éxito puro, de hecho ha habido mucho, mucho aprendizaje en que a mí me tocó trabajar con gente de primer nivel venían de las universidades más altas de Estados Unidos con todas las credenciales, con PhDs, con un lenguaje diferente yo con una energía diferente, entonces hubo que modular de ambos lados mucho tanto la cultura como las expectativas eso ha sido un tema muy, muy interesante bien, bien importante el mensaje y el aprendizaje ahora, entonces tú empiezas ahora con Happy Beauty ¿cuál es la visión de este emprendimiento? Happy Beauty nace con una filosofía de que la belleza es integral y no es estética eso fue un punto de partida muy importante mi socia fue la gran inspiradora de esto mi socia fue la promotora de esta iniciativa tanto en conocimiento como en visión yo fui la que articuló la parte estratégica y tecnológica y lo que queríamos es demitificar el tema de la frivolidad en la belleza y más bien buscarlo a que llevarlo a un nivel de personalización entonces así como nosotros en Sabia que fue la plataforma de nutrición de precisión que hicimos estaba enfocada a nivel, entendiendo a nivel molecular cada uno de los nutrientes y los alimentos cómo contribuyen a ti, de acuerdo a tu condición genética y a tu condición personal hicimos lo mismo con los productos de belleza hicimos un análisis muy profundo, entendiendo los ingredientes y cómo estos ingredientes son beneficiosos o no para ti si tienen disruptores hormonales, si tienen muchos metales si tienen tales elementos que pueden ir en contra de lo que tú quieres lograr y traer, armar un ecosistema estábamos recién saliendo, lo hicimos en medio de la pandemia o sea, fue un trabajo netamente un equipo que trabajó remoto trabajamos la plataforma desde cero fue un proyecto muy interesante y tuvimos una oportunidad de presentarla presentamos un proyecto, una ONG que quería hacer una campaña de prevención de cáncer y les propusimos toda la campaña de prevención de cáncer de piel y activamos Happy Beauty como una plataforma de comunicación y de alerta ante la radiación ultravioleta que Perú es uno de los países de mayor exposición de radiación ultravioleta de acuerdo al propósito que le dimos y al modelo hicimos una campaña que se llama en inglés se llama Physical, Physical con Digital con códigos QR con algunos elementos como pulseras expuestas a la radiación solar que bueno, esas existen hace muchos años pero como la empaquetamos tuvo un impacto positivo porque la promovimos entre los heladeros entre las personas que trabajan en campo los taxistas contactamos a varias corporaciones que tienen programas formales para prevención de cáncer de piel porque es una regulación estatal y esto de acuerdo al impacto digamos de audiencia que tuvo esta campaña fue presentada por la empresa de comunicación de relaciones públicas que también era parte del proyecto y se presentó a nivel internacional y ha ganado dos premios internacionales y eso se lo debemos y eso se lo debemos a digamos al equipo que trabajó en Happy Beauty en esta iniciativa ¿no? ¿Y sigue Happy Beauty funcionando? Happy Beauty trabaja de manera sistemática silenciosa colecta información y está procesando información hemos decidido no relanzarla porque con todo el tema de inteligencia artificial ahora hemos creado un agente que va a interactuar con los usuarios pero es un agente con inteligencia artificial o sea le hemos dado un giro importante porque todo el modelo ahora con con la diseminación masiva de OpenAI y todas las herramientas de herramientas de inteligencia artificial muchos modelos de negocio han tenido que ser reestructurados de manera importante ¿no? ¿Y esto de AI tiene que ver con tu con tu otra empresa Market Street Labs? O sea Market Street Labs es mi paraguas es el paraguas que yo uso para co-crear iniciativas creo productos y estos productos luego son lo que se llama un spin-off es como un baby que luego sale y se vuelve una identidad propia ¿no? Entonces por eso le llamamos lab laboratorio y tú mencionaste algo sobre el nombre Market Street efectivamente es una es una calle importante en San Francisco donde pasé ocho años de mi vida donde los caminé de arriba para abajo días y noches entonces para mí tiene mucho mucha relación con quien hoy soy yo ¿no? El caminar el venir de abajo y todo sí Sí, la ubico perfectamente porque yo viví muy cerca a San Francisco a unos 20 minutos y trabajaba cuando no estudiaba trabajaba en el centro entonces Market Street era como que en la calle icónica que todos los días tenías que pasar por ahí para poder ir pues al edificio donde trabajaras así que sí la ubico perfectamente y me trae muy gratas muy gratas memorias y recuerdos bonitos ahora vayamos a la parte de tú tienes una dualidad que tienes esta bien empresarial tan fuerte pero además has trabajado en el mundo corporativo ¿con cuál te quedas? Yo me quedo con el lado emprendimiento yo me quedo con el lado porque creo que es ahí donde mi contribución es apreciada en el contexto y en la dimensión que yo espero que sea hecha bajo mis reglas y bajo una visión de resolver algunos problemas en el lado corporativo ha sido mi experiencia perdón maravillosa creo que ha sido parte de quien soy hoy yo mi mayor logro ha sido cuando trabajé en Bell South que fue para mí ha sido mi formación real donde me pude crecer donde se me dio muchas herramientas y mis otras experiencias corporativas también han sido enriquecedoras pero como que esa marcó mucho y creo que fue la cultura regresando a tu pregunta anterior creo que fue la cultura nosotros tuvimos un líder que vino justamente previo a que entrara claro al mercado Juan Saca y Juan Saca fue un visionario y un líder natural que logró una cohesión tan impresionante entre todos los empleados de la empresa no había niveles donde te puedo decir que hasta hoy nosotros hacemos las reuniones de encuentro de los ex Bell South y esto fue que se rompió sigamos el mesado dejó de existir en el 2003 qué importante es María el líder de una organización y creo que es prueba de que aún en una organización muy grande el líder puede estar conectado con las personas y generar me acuerdo haber estado en contacto con el comité ejecutivo en algún momento no con todos a la vez pero se respiraba este tema de espíritu de equipo de diversión incluso o sea se veía que se llevaban muy bien todos María quería preguntar de qué rescatas del mundo corporativo que deberían hacer los emprendedores y qué rescatas de los emprendedores que debería tener presente el mundo corporativo yo creo que las organizaciones necesitan al emprendedor y motivar la apertura de la colaboración de los colaboradores si valen la pena la redundancia una de las claves de éxito creo que es buscar las respuestas en tu mismo equipo ellos la saben de repente no la saben canalizar y creo que esos programas de aporte y los comités que ahora le llaman los squads y los tribes simplemente son equipos interoperantes que contribuyen hacia un objetivo la motivación y la facilitación creo que de esta dinámica según la llamemos según la metodología que usemos esto viene de hace muchos años inicialmente se le llamaba mejora continua calidad total six sigma ahora se le llama design thinking en realidad lo que buscas es nuevas ideas para generar más y mejores negocios y ser sostenibles en el tiempo si tú tienes esto centrado así como tu empresa tiene que estar centrada en tu cliente principalmente tu organización debe estar centrada en el colaborador que es el transformador realmente así es así es y da darle recursos y alas para que pueda para que pueda volar y pati perdón hay una definición que se llama intrapreneur intraemprendedor si 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 la conozco pero para nuestra audiencia porque no no explicas a qué se refiere este perfil es el emprendedor que desde dentro o sea intra de la empresa está motivando romper el status quo de que porque siempre lo hacemos así lo seguimos haciendo así y basarse en hechos y datos para plantear cambios pero acá hay un elemento muy importante que tiene que ver con el liderazgo si si la alta gerencia o los ejecutivos no son parte o no abrazan o no aceptan esa esa digamos esa esas iniciativas estos proyectos mueren rápido porque algunos ejecutivos se sienten amenazados o se sienten que están en carrera y ellos quieren presentar para ellos brillar o sea yo creo que ahí el tema de liderazgo es importantísimo en las organizaciones para lograr organizaciones mucho más abiertas más progresistas y sobre todo abiertas al cambio y mantener a la gente comprometida porque los niveles de compromiso en las organizaciones están por los suelos ahora hay dos preguntas que te quiero hacer y se nos acaba el tiempo pero una de ellas tiene que ver con el tema de las alianzas estratégicas los partners el ser parte de ecosistemas y veo que eso es como que hay una línea continua en tu currículum en tu trayectoria profesional ¿podrías ayudar a la audiencia a comprender por qué esto es tan importante y sobre todo hoy en día el ser parte de una comunidad de un ecosistema el estar continuamente desarrollando relaciones ¿cómo lo ves tú? Yo veo que es esencial y hay una frase que se dice que tú y la voy a decir en inglés y pido las disculpas a la audiencia y la voy a traducir pero le llaman tu network es tu net worth o sea tu red de contactos es lo que tú o sea el valor que tú aportas ¿sí? y ahí viene todo el concepto del poder de la red ¿no? del poder de la red porque siempre tenemos el amigo del amigo que tiene un amigo y podemos llegar a conectarnos para lograr ya sea un objetivo una meta eso a nivel personal el desarrollo de de estas relaciones duraderas en el tiempo es esencial para el éxito de una persona siempre salir con la frente en alto y por la puerta grande y en el caso de formar un ecosistema es esencial o sea no hay ninguna organización que pueda trabajar aislada ¿no? y trabajar sola eso yo lo entendí muy temprano felizmente en mi carrera y he logrado digamos a través de las alianzas poder conectar y poder digamos articular algunos modelos de negocio ¿no? que han llegado a ser exitosos hoy por ejemplo formo parte de una red global que se llama World Innovation Networks está basada en Silicon Valley somos más de 120 mentores yo además soy advisor soy consejera de los proyectos hace cuatro años y trabajamos en proyectos de impacto global que tienen trascendencia y buscamos iniciativas que estén basadas en en las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas María para las personas que están buscando trabajo o están pensando hacer un cambio ¿qué perfiles son los que te parecen a ti más interesantes? por ejemplo puede ser de un ejecutivo o puede ser también de alguien que acaba de terminar una maestría ¿qué es lo que te llama a ti la atención en estos perfiles tan nutridos cuántas de experiencia y todo ¿hacia qué te inclinas? ¿qué buscas? yo busco a la persona que tiene una motivación intrínseca para mí eso es esencial ¿dónde está tu pasión? ¿no? y si tú estás entrevistando a alguien para una posible posición en realidad es importante y es relevante saber cuáles son tus logros académicos ¿no? pero mucho más es lo que tú puedes hacer por esa organización ¿no? o sea ¿qué es lo que puedes lograr? ¿cómo y cómo te transmite eso? ¿cuál es la pasión que tiene? ¿cuál es la la motivación? eso es a mí lo que me mueve y muchas veces es lo que me convence respecto a traer a alguien a mi equipo o no o sea muchas veces les digo aquí vamos a hacer cosas diferentes que no se han hecho antes entonces no es necesario que tengas esa experiencia sino quiero saber qué te motiva ¿no? si tienes por lo menos lo básico cubierto para mí el gran decisor es la pasión la motivación y la dedicación si sin esos elementos no caminamos y me he dado cuenta de manera consistente que el equipo tiene que ser homogéneo o sea tienes que tener un equipo que maneje la misma motivación que comparta la visión y que tenga las mismas ganas de aprender y no importa si nos equivocamos no importa vamos para atrás y volvemos y para adelante o sea podemos dar un paso para atrás pero para dar dos adelante ¿qué tanto está impartando la inteligencia artificial en los procesos de reclutamiento que está habiendo allá en Estados Unidos? yo creo que la inteligencia artificial aplicada va a ser como la electricidad como bien lo dijo el CEO de NVIDIA que es una empresa que es la que produce los microprocesadores que nos van a llevar a la siguiente generación de inteligencia artificial ¿no? y que está cotizando muy bien en bolsa sí, exacto y casi imposible conseguir esas acciones ahora pero si consideramos que la inteligencia artificial es ubicua o sea la puedes encontrar de cualquier lado tenemos que entenderla como la electricidad o sea está ahí no la ves pero está ahí o sea ya es de facto que tus productos o tus servicios tienen que tener un componente de inteligencia si es que estás si es que deseas sobrevivir en el mercado ¿no? tanto a nivel de y hablamos de inteligencia artificial aplicada ¿no? cómo la aplicas en diferentes componentes de tu servicio tanto para prospección para gestión para generación de documentos para automatización para sacar análisis de datos lo que le llaman los insights ¿no? a una velocidad impresionante y la están usando en tus en los procesos de reclutamiento o sea sé que lo usan como un filtro y mucha gente se queda afuera si es que no usa chat GPT para conciliar las dos cosas tu currículum con con la solicitud o la descripción del puesto este ¿cómo está funcionando eso hoy en día? o sea si no haces esa parte vas a entrar vas a pasar por los filtros de los procesos ¿cómo qué ves tú como pro y contra? yo veo que tienes que primero cuál es tu propuesta de valor ¿no? cuál es tu experiencia y tiene que ser relevante y relativa a lo que está buscando la organización o sea definitivamente tienes que haber hecho una tarea para ver de que tu tu perfil sea alineado con la posición hace muchos años que se viene estudiando usando filtros automatizados ¿no? con diferentes niveles de inteligencia artificial hoy obviamente con el tema de GPT ha sido se acelera ¿no? porque además sacas otros atributos que antiguamente no se usaban antes se usaban filtros de palabras punto ¿no? también existe validadores para ver si has hecho tu currículum 100% con GPT si lo han hecho te descartan también porque ven que no tienes iniciativa no tienes creatividad o sea yo creo que la tecnología debe ser usada como una herramienta de aceleración más no un reemplazo ¿no? ahí puedes lograr hacer propuestas de negocios o optimizar tu currículum pero tiene que haber el componente personal yo creo que vamos a regresar a eso y cada vez va a ser mucho más relevante ¿no? ¿cuál es tu aporte digamos personal? usar usar la tecnología pero como un acelerador más no como un reemplazo de tus atributos ¿no? de tus capacidades la inteligencia esencial como un acelerador me gusta el término y me gustaría quedar ya con esa idea positiva para cerrar el programa porque creo que me podría quedar contigo hablando cinco horas de tantas cosas interesantes pero ha sido un gustazo conocerte y aprender más sobre ti sobre la tecnología los emprendimientos la innovación realmente ha sido un lujo conversar contigo muchas gracias María por acompañarnos no muchas gracias y de verdad estoy encantadísima de haber conversado contigo y que me des esta ventana para la audiencia de semana económica y nuevamente agradecerte ¿no? puedes conocer más sobre María en sus entrevistas en diversos medios y en LinkedIn con eso me despido hasta el próximo episodio muchas gracias por su sintonía si les gustó el podcast diálogos de carrera y del futuro no duden en compartirlo y calificarlo y y y y y y